¿Qué onda panas? Hoy empezamos en el canal el contenido temático de este mes de febrero, contenido de la cámara de la eliminación. La verdad que creo que no es mala idea empezar con este combate, además tenía mucha ganas de jugar, coño, que al fin y al cabo estamos centrando todo en reviews, reacciones y demás, y también hecho de vernos la consola. Así que he elegido a mis 6 personajes oscuros en la historia de WWE, ojo, de los que vienen en el 2K20, porque si vamos a super estrellas creadas podría haber descargado un montón. Así que en los comentarios me gustaría que me dijeses cuáles son tus 6 super estrellas oscuras, ¿estás de acuerdo con las mías o no lo estás? También lo que me puedes decir es más contenido de la cámara de eliminación que quieras ver en este mes, ya sean gameplays temáticos, algún reto, ya pensé en jugar una cámara de eliminación en cada 2K, como esos vídeos que ya hemos hecho varias veces en el canal, o incluso vídeos fuera de gameplays. Voy a echar un vistazo a todos los comentarios, así que siéntete en completa libertad de escribir lo que te dé la gana. Menos llamarme calvo, por favor, ya tengo suficiente con verme todos los días. Antes de empezar os voy a pedir, como siempre, que si os gusta mi canal, si os gusta mi contenido, que os suscribáis, que activéis la campana de notificaciones y que le deis un fuerte like. Y ahora sí chicos, vamos con esta cámara de la eliminación de 6 personajes oscuros, 6 personajes del terror. ¡Vamos allá! 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 Bueno amigos, empezamos la primera Elimination Chamber del canal en este mes temático Y como habéis visto, estamos en esta Elimination Chamber oscura Con personajes oscuros a lo largo de la historia de Doble He elegido personajes que vengan en el juego Quería hacer la Chamber en el 2K19, me apetecía bastante Pero que pasa, que en el 2K19 no tenemos a The Finn, Bray Wyatt Y a ti me parece más que obligatorio añadirle a este combate Así que vamos a manejar a Undertaker El que para mi no es solo el personaje oscuro más grande de la historia de Doble Sino en general, no la persona, el mejor Jimmy que ha habido en la historia de la lucha libre Así que vamos a tratar de poner su figura lo más alto posible Y me estoy preguntando una cosa amigos Y estoy seguro de que vosotros también Si miráis en la parte superior izquierda, este combate acaba de empezar Y ya lleva casi 4 estrellas de valoración Creo que aquí está fallando algo Vamos a recibir ya al tercer participante de esta cámara He puesto que vayan apareciendo minuto a minuto Y es nada más y nada menos que a Lester Black El que muchos llamaban como el relevo del Undertaker Y quiero avisar de que para mi no hay ningún relevo del Undertaker No, podrá haber personajes del terror Estará The Finn rompiéndola con todo Estará Lester Black, que bueno, no es el caso pobre Pero Undertaker amigos, por su esencia, por su magia Por todo lo que significa en la historia de Doble Ha habido y habrá solamente uno La verdad que me gustaría empezar el mes de Elimination Chamber en el canal Con el mejor pie posible Y eso es ganando este combate Me he puesto la posición número 1 para darle más vidilla Si salgo más adelante, sinceramente No sería una victoria que celebraría demasiado Aunque bueno, no es lo mismo que con un Royal Rumble match Salir más pronto o más tarde Aquí fíjate que rápido nos vamos a juntar los 6 Vemos que Finn Balor tiene mucho interés en eliminar al Undertaker Y fíjate quién viene, fíjate quién viene Así que vamos a darle a Finn Balor lo que quiere Si quiere guerra, pues la va a tener Aunque de momento la estamos recibiendo nosotros Kane que intentaba eliminar al Esther Black Y cuidado porque todavía quedan por aparecer Tanto de Finn, Bray Wyatt Como mi pana Sting, eh Aquí lo tenemos El duelo deseado entre Sting y el Undertaker Se va a dar en este combate Y vamos allá con el quinto participante De mientras que cargamos el movimiento personal O lo que es lo mismo El Chokeslam, no salgas por aquí Vale, menos mal que ha salido por la derecha Nosotros tenemos vía libre para no Para comernos la inversión de Finn Balor Como no yo, teniendo mala suerte a la hora de aplicar Los remates o los movimientos personales Y cuidado porque tenemos una alianza Entre Finn Balor y al Esther Black Contra el enterrador No me está gustando esto Que estoy viendo las cosas que se están complicando bastante Necesito ayuda, eh amigos Literalmente me estaban haciendo un sandwich Pero el Undertaker ha logrado solventar el problema Eh, de Finn va a ser el último Grata noticia sin duda Y de hecho hablando del Rey de Roma Ahí viene, ¿no? El que también viene es Kane No me gusta mucho estar arrinconado en este lugar Y no entiendo porque literalmente todos Todos, absolutamente todos Van a por el Undertaker Por supuesto en los comentarios chicos Es el momento de que me dejéis Elimination Chamber Temáticas que queráis ver durante este mes O vídeos relacionados con el evento, ¿no? La verdad que me parece también muy divertido No tiene a lo mejor la esencia o la magia De Royal Rumble Porque no la tiene ningún otro evento Pero las Elimination Chamber Molan bastante Son un poquito más fáciles que los Royal Rumble Match Aunque no ni mucho menos regaladas Y yo creo amigos Que nuevamente vamos a pasar un mes muy divertido Vaya Vamos a probar altura La rodilla del Undertaker Que cae tatuada encima la cara de Kane Alcanzamos las 4 estrellas Que ya teníamos casi de un principio Y obviamente aún no está lo suficientemente tocado Para eliminarlo La verdad me gustaría que los próximos 2K Añadiesen al Kane Tocho Al Kane de finales de los 90 De principio de los 2000 La máquina roja Porque la verdad que este Kane ya Ya está bastante pochete Este Kane ya Ya huele un poquito Creo que tiene media a 80 O sea, hay muchísimas super estrellas Que tienen mucha más media Que este Kane Y oye, la verdad que estar con The Finn Aquí abrazado No es mal plan, ¿no? Para un domingo por la tarde Pero no somos ni domingo Ni es por la tarde Así que suéltame pesado Mira porque Finn Valor está buscando el remate Tengo tenacidad Por lo que tendría una segunda vida Pero si lo puedo evitar Perfecto Muchísimo mejor Buenísima la inversión Taker Y se va a convertir En un Tombstone Piledriver Ahí está La tumba rompecuellos Del Undertaker No me molestéis, por favor Uno Dos Y no Se salió Y cuidado porque Sting Está haciendo también el Tombstone Le dio envidia al Undertaker Vamos a ver si prueba el pin Contra The Finn Bray Wyatt Lo va a probar, amigos Esto es una locura Cuenta de dos Y también se salió Las parejas que ahora están Bastante, bastante claras Tenemos a Lester Black Y a Kane A Sting Y The Finn Bray Wyatt Y luego Al fin Valor de Money Y al Undertaker Aunque esta zona es un poco Mierder Porque vosotros no estáis viendo mucho Y cuidado porque se me complica la cosa Con ese Reverse DDT Vamos a ver si empezamos a espabilar un poquito No lo voy a hacer Porque tengo miedo De que se bugue el juego Pero si venís a las esquinas Y pulsáis el L1 Vais a sacar Un escarón metálico ¿Vale? Así que si lo queréis probar Vosotros sois libres De hacerlo en vuestras casas Pues nada, chicos Volvemos al Sandwich Porque Kane y Finn Balor Están aquí cegados Con el Undertaker Menos mal que puedo Liberarme un poquito Vamos a ver si Finn Balor es De una vez eliminado No Lo aguanta todo el tío Cuidado porque Kane Podría marcharse Cortesía de The Finn Se va a ir No, también lo aguanta Pero bueno Está resistiéndose muchísimo La primera eliminación De este combate Y The Finn viene Buscando guerra Buenísima inversión Undertaker Y el que ahora sí Que se va a ir Definitivamente, chicos Es Kane Porque se acaba de zampar El remate de Sting Yo no voy a hacer nada Al respecto Voy a dejar que lo eliminen Porque obviamente me interesa Así que por fin llegó La primera eliminación A este combate Tenemos el personal, chicos El primer Chokeslam No salió Y el segundo Obviamente Tampoco, eh La verdad es que ni me sorprendo Porque mi vida es así De desgraciada Así que vamos a continuar Como si nada hubiese ocurrido Finn Balor lleva Desde el principio Chicos Con nosotros Hemos salido en el primer Y segundo lugar Así que yo creo que debe estar Bastante tocado Como siempre Quitamos el HUD La interfaz de la pantalla Para darle Un plus de dificultad Y un plus de realismo Así que no tengo ni idea De la salud De Finn Balor Lo que sí sé Es que Aleste Black Viene directamente a por nosotros Algo que no me ilusiona En exceso Tenemos la tenacidad O sea, tengo esa tranquilidad De tener una segunda vida Pero bueno Que no quiero pasarlo mal Coño Ojo porque Aleste Black Elimina al demonio Balor Y de Finn creo que se quedó en dos El conteo de Steam Que había recibido La Sister Abigail Pero parece ser Que no fue suficiente El que probablemente Se vaya a casa Y se vaya de esta Elimination Chamber De los personajes Más oscuros De WWE Es Aleste Black Que recibe Vamos a ver Si de una vez por todas Llega el Chox La tercera fue la vencida Y voy a guardarme El Tombstone Voy a guardarme El remate Para otro oponente Creo que no lo voy a necesitar Efectivamente Chicos Aleste Black Eliminado Y vamos a recibir A de Finn Por todo lo alto Chicos Con el Tombstone Piledriver Ahí está Cruza los brazos Amigo Porque te has ganado Un billete Fuera de esta Cámara de eliminación Uno Dos Y Tres Esta final Es icónica Nunca mejor dicho El Undertaker Contra Sting Y cuidado Porque vamos a buscar Altura Vamos a saltar Desde la tercera cuerda No había agüita A la piscina Y no tengo ni idea De si Sting Tiene remate Si no tiene Y cuidado Porque lo estamos Pasando mal Chicos Esto está igualadísimo Los dos estamos Super fatigados Quiero llevarme la victoria Quiero debutar Por todo lo alto En este mes De las cámaras De la eliminación Bien Undertaker Todavía te queda Un poquito de rapidez De agilidad Pero es que está destrozado El pobre Sting que nos tiene Contra las cuerdas Literalmente Pero el Undertaker Que ahí ha fallado Bastante Amigos Ha fallado bastante German Suplex De Sting Que no busque el pin Por favor Muchas gracias Amigo A partir de ahora Cualquier pin Va a ser peligroso Y quiero guardarme La tenacidad Por si me aplica El remate Tenemos el personal Amigos Tenemos el Chokes La vamos a encadenar Dos seguidos Vamos a encadenar Dos seguidos Vamos a buscar El conteo de tres Espero que sea suficiente Por favor Uno Dos Y Tres Victoria En la primera Elimination Chamber Que combataza Ha quedado Que final Más icónica Más legendaria Y nunca mejor dicho La verdad amigos No puedo estar Más satisfecho Del combate Por cierto Le están dando El cinturón este De señor de la oscuridad Que viene en el juego Y digo madre mía Viene como anillo al dedo El combate ha sido La hostia Hemos ganado Una final soñada Contra Steam Creo que no le puedo Pedir más A este inicio Del mes de febrero Con un combate Elimination Chamber De estos personajes Oscuros Personajes del terror En la historia De WWE Poco más amigos Dejo el vídeo Dejo el gameplay Por aquí La verdad que no tengo Queja alguna O sea ha salido Excelente Ha salido De 10 Espero que a vosotros También os haya gustado Si es así me gustaría Que os suscribeseis al canal Que activeseis La campana Notificaciones Y que le deis un fuerte Like al vídeo Si todavía no lo has hecho Antes de marcharme En pantalla te muestro La lista completa De los actuales Miembros del canal Recuerda que desde Este mes de febrero Voy a añadir la ventaja De sorteos exclusivos Mensualmente Para los miembros Así que si estás Interesado en participar Te dejo un enlace En la descripción Para que puedas unirte Y de corazón Agradezco a todas Las personas Que me améis Están aquí Apoyando La membresía Del canal Y ahora si chicos Me voy Pero nos vemos mañana Con más contenido Aquí en vuestro canal Favorito De doble En español Un saludo amigos Chao chao